Causa del maldito Facebook Ellas cambian de marido Yo no me ando con mamadas, testeando a mujeres casadas Me hablo de vidas privadas, pa' que no me digan nada Respeta pa' que te respete Si en verdad eres camarada Muchos les hacen llamadas, con un mero restringido Pa' que no sospeche nada De la mujer, el marido, ya no anden con pendejadas Llamándole restringido El Facebook los trae pendejos Ya casi a toda la gente Porque jóvenes y viejos Mueren en vía al accidente Por ir mandando mensajes La muerte llega de repente Un policial lo rastrea Del celular las llamadas Por eso aunque no lo crean En verdad son pendejadas Testear si van manejando Ya quítense de mamadas Causa del maldito Facebook Cuantos divorcios ha habido Por confiar en los amigos Escuchen lo que les digo Algunos pierden su vieja Ellas cambian de marido El Facebook los trae pendejos Ya casi a toda la gente Porque jóvenes y viejos Mueren en vía al accidente Por ir mandando mensajes La muerte llega de repente La muerte llega de repente